sobre los temas que se están tratando. Así que, si ustedes asisten y el público asiste, va a encontrar una zona arqueológica, las 40 casas totalmente renovadas, un espacio de tres días de mucha actividad cultural, una actividad de música, de teatro, de talleres, de exposiciones, de actividades para niños, y arqueología, en fin, y que, bueno, en ese momento, yo le pido al arqueólogo Francisco Zúñiga que nos haga el favor de explicarnos con detalle el programa de los tres días, no sin antes decirles que este esfuerzo es gracias a la suma de talento, actividades, recursos entre la Presidencia Municipal de Madera, el Centro INAH Chihuahua, la delegación, y la Coordinadora Estatal de la Carahumara. Volvemos a juntar, como el año pasado, en un mismo fin, para ofrecer una opción más a los visitantes, a quienes están todavía deseosos de definir a dónde ir en la Semana Santa, pues decirles que en Madera, en las 40 casas, tenemos una segunda edición de un festival llamado Sol de Acantilado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!